Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Bien, ¿cómo caer bien hoy en la Iglesia? Es decir, ¿cómo hacer que todo el mundo se sienta contento con uno? ¿Cómo hacer para uno agradarle a la gente? Para que se sienta que estamos en comunidad Que no queremos romper con nadie Que no queremos crear división ¿Cómo hacer? Porque mucha gente me ha preguntado eso Padre, ¿qué hago? Que en mi parroquia o en mi grupo Me dicen que yo soy un rebelde Que yo estoy causando división Porque no estoy de acuerdo con determinadas cosas en la Iglesia Porque no estoy de acuerdo con lo que dice un tal obispo ¿Qué debo hacer para...? Porque yo no quiero tener problemas con nadie Yo no quiero ser un signo de contradicción Yo no quiero estar en dificultades Yo quiero caer bien Yo quiero estar fraternalmente unidos a mis hermanos Bueno, la gente se acerca Y con mucha recta intención Con recta intención Porque en realidad eso es cierto La gente no quiere tener problemas ni dificultades Pero también entra en una situación Donde como que no se puede hablar Como que no se puede disentir Como que no se puede expresar su propio pensamiento Respecto a las cosas de la Iglesia Y lo que se está viviendo hoy Es una pregunta legítima Y es una pregunta que hace la gente Con humildad precisamente Porque si fueran soberbios No preguntarían, no pedirían consejo Sino que actuarían pues como Según ellos les parezca y punto No, pero si se acerca a un saberdote Hago un paréntesis acá Usted bien sabe como laico Que cuando las personas se acercan a un sacerdote Es porque quieren hacer las cosas bien Porque quieren encontrar una luz Personas que tienen conflictos con sus hijos Se acercan al sacerdote Padre, ¿qué hago con mi hijo? Denme un consejo El muchacho que está pasando dificultades Cuando se acerca a un sacerdote Uno no puede desperdiciar ese momento Tómelo, escúchelo, aconseguelo, confiéselo Con un joven no se puede Porque ellos no se acercan mucho a los sacerdotes A pedir consejos, a pedir una asesoría Cuando una pareja, esposo Se acerca a un sacerdote ¿Qué es lo que busca? Pues solucionar el conflicto Cuando la gente busca a un sacerdote Es porque ya están cansados De buscar por otros lados O de hacer las cosas por sí mismos Que quieren encontrar una luz Una palabra de Dios Y buscar a un cura Entonces cuando la gente se acerca A un sacerdote Es porque quieren hacer las cosas bien Quieren hacer las cosas bien Entonces quieren encontrar un consejo Quieren encontrar una exhortación Quieren encontrar una opción distinta A la que ellos tal vez quieren tomar O sea que lo hacen con recta intención Bien, entonces uno ¿Qué les dice a estas personas? Primero que todo Que si verdaderamente Es cristiana la persona Y busca a Cristo con honestidad Con rectitud de conciencia Y si vive de acuerdo Los criterios del Evangelio La palabra del Señor De lo que nos enseña La Iglesia Católica Entonces uno le dice A esta persona Bueno El cristiano es signo de contradicción Es signo de contradicción Si debemos tratar En la medida de lo posible Estar en paz con las personas Si En la medida de lo posible Estar en unidad Si En la medida de lo posible Estar en fraternidad Si Si Eso es lo primero Eso es lo primero Pero cuando esa fraternidad O esa unidad O esa actitud De cercanía Es para Ir De alguna manera En contra De lo que enseña La Iglesia Católica Ahí si no Ahí si no Yo creo que uno Tiene que ser Muy Muy tolerante Con las personas Tiene que ser uno Muy comprensivo Con las personas Tiene que uno Tener una actitud Muy abierta Para mirar Que es lo que Pretenden las personas Mirarlos con mucha caridad Que hay detrás De cada palabra Que dicen Que hay detrás De cada Acción Que despiegan Que es lo que hay detrás Comprender Tiene la capacidad De comprensión La comprensión De los demás Pero Cuando se pone En peligro La doctrina De la Iglesia Católica Uno debe ser Intolerante Uno no debe tolerar eso Y ahí es donde vienen Los problemas Y entonces ahí es donde Te van a atacar Te van a Se van a burlar de ti Te van a Tachar De tildar De todo Sí Pero cuando Pero siempre y cuando Sea Que ese ataque Tú lo recibas Pero siempre y cuando Sea por mantener Clara La enseñanza De la Iglesia Uno no le puede Caer bien A todo el mundo Eso es un hecho Si usted busca Agradarle Y querer agradarle A todo el mundo Pues creo que No Es buen camino Porque uno no le va a caer bien A todo el mundo Y si va Usted A quererle Caer bien A todo el mundo En detrimento De la fe En detrimento De la doctrina En detrimento De la enseñanza De la Iglesia Creo que Por ahí no es Jesucristo es causa De contradicción Jesucristo es señal De contradicción Jesucristo va a ir En contravía Ir en contravía ¿De qué? De un mundo Que quiere lo fácil Que es lo sencillo Quiere el engaño Quiere lo Lo que menos cueste Y lo que menos Lo que menos cuesta hoy O lo que menos quiere Hoy el mundo Descarga Cruz Leía un artículo Entonces De un sacerdote Español Que escribe Paraifo Católica Este sacerdote Dice Lo siguiente En lo que Él escribió Habría tanto De qué hablar Por ejemplo Del cansancio Y el agotamiento De los sacerdotes Y no Principalmente físico La ausencia De un proyecto De verdad Que de verdad Ilusione La imperiosa necesidad De mantener La comunión Eclesial En algo tan esencial Como una liturgia Única Una moral Una moral única Un dogma Único Hablar de una pastoral Juvenil Incapaz De suscitar Salvo rarísimas Excepciones Una ocasión Consagrada Preguntar Preguntar a movimientos Y parroquias Con auténtica vitalidad ¿Cuál es su truco? No De estas cosas No se habla Porque decir Que estamos Despistados Es romper La comunión Eclesial Y si hablas Es que estás En contra del Papa Y de tu obispo Entonces Cuando la persona Habla Y ya es señal De causar malestar Entonces Obviamente Eres enemigo del Papa Eres enemigo del obispo Quieres romper La unidad En el que estamos Cuando uno Ya a estas edades En que camina ya uno Pues uno ha aprendido A dejar de ser protagonista Uno aprende a dejar De ser el primero El de aparecer El de yo hablo De que yo tomo el micrófono De que me enfoquen a mí Que las cámaras Y las luces Me tomen Me enfoquen Me miren Uno a estas edades Ya ha aprendido Que las cosas No Por ahí La realidad Del cristiano No es de protagonismo Porque yo aparezco No Es de protagonismo Precisamente porque No me veo No me veo Sino que Uno obedece Y uno acata Y a quien acata Y a quien obedece Pues estamos dentro Del ámbito de la iglesia Pues a lo que dice Nuestro Señor Jesucristo Y donde dice eso Y donde está eso En la Sagrada Escritura En la tradición En el magisterio Si usted se mantiene Si usted se mantiene ahí Y no se mueve de ahí Hoy El mundo No lo va a querer No se sienta mal Porque lo ridiculicen No se sienta mal Porque no lo muestran Y no lo realzan Y no lo Y usted no aparece ahí En el escenario De la fe No No se preocupe Por eso Preocúpese por Acatar lo que enseña La iglesia católica Y cuando lo ridiculicen O lo excluyan O lo insulten O lo Arrinconen No se preocupe Porque si usted Se mantiene En la tradición La Sagrada Escritura Y el magisterio Es que va bien Hoy en el mundo Quiere otras cosas Los cobardes Son los que manejan Lo políticamente correcto Los cobardes Son los que Dicen Ten calma Un poco de prudencia ¿No? Los que Los cobardes Son aquellos Que no hablan Que no hablan Los cobardes Son aquellos Que no dicen No dicen Los cobardes Son aquellos Que quieren No perder El prestigio La imagen ¿No? Y entonces Para no perder El prestigio Y la imagen Pues Se Se acogen A todo lo que Está ofreciendo El mundo Y lo que ofrecen Y predican Los líderes De este mundo El Señor El Señor En su palabra Dice Que quienes Son los que Los oprimen A ustedes Son Los gobernantes Los que lideran Este mundo Son los que Los oprimen Y entonces Les dice A los apóstoles Pero entre ustedes No deben ser así El que quiera ser El primero Que se haga El último Y para hacerse El último Hay que tener Mucha humildad Y para ser humilde Hay que seguir Aquel que nos Enseñe humildad Cristo Jesús Y lo que aprendemos De Cristo Jesús Es que fue Rechazado Vituperado Escupido Flagelado Arrinconado Y por último Clavado en una cruz Por ser obediente A su Padre Dios Y por no doblarse Y ahí Oró misericordia Oraba por aquellos Que los perseguían Oraba por aquellos Que lo odiaban Oraba por aquellos Y sufría por aquellos Pecadores Pero jamás se dobló A los fariseos Les decía Siempre la verdad Y bastante fuerte No se doblaba Ya la Adultera La protegió Pero no se doblaba No peques más Y punto Ya que se encontró Por allá Un tuyido Que lo sanó Se lo encontró De nuevo Y le dijo No vuelvas a pecar No sea que te suceda Algo Peor Es de Cristo Jesús Él no se doblaba Quería hacer Del templo La casa de su padre En una cueva De bandidos No señor No señor Él no se dobló Él no se dobló Hasta en la cruz No se doblaba En su amor Perdónalo señor Porque no saben Lo que hacen El señor jamás Se doblaba En su amor Y llamaba Cuando reprendía Llamaba Cuando defendía Llamaba Cuando expulsaba Demonios Llamaba Cuando limpiaba Un leproso Llamaba Cuando decía Hasta cuándo Tendré que A soportaros Esta generación Perversa Amaban Pero una persona De una sola pieza Pero hoy Nos enseñan Que no hay que hablar Que no hay que decir Que cállate Que vas a romper La unidad Y la verdad ¿Qué? Eso En los criterios De este mundo No importa Aquí la verdad Sale sobrando En aras De la unidad Lo que está pasando Aquí en los Estados Unidos ¿No? Con algunos obispos De la conferencia episcopal Que no saben Qué hacer Con los políticos Que favorecen La interrupción Ustedes saben Qué significa La interrupción ¿No? Cuando digo interrupción Ustedes saben A qué me refiero Pues no saben Qué hacer Con los políticos Que favorecen La interrupción Sabiendo Que eso ya está analizado por la iglesia católica en el catecismo de la iglesia un pecado de esos que clama al cielo nos dice unas personas que están así no pueden comulgar, punto pero con lo políticamente correcto con la falsa misericordia con lo por favor, con los manejos la verdad se pierde, no hemos olvidado que Jesucristo era signo de contradicción siempre lo fue ya que el que lo sigue va a ser igual Jesucristo mismo lo dijo, recuerde que lo que hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes o sea que no tenga miedo o sea que usted por defender la sana doctrina le van a patear el trasero y lo van a sacar por la puerta de atrás pues hermano eso va a pasar eso va a pasar y tenemos que estar preparados para eso pero jamás sentirnos derrumbados y destrozados sino porque más bien sentirnos contentos el Señor mismo lo dice enaventurados a los que son perseguidos salten de alegría y contento en ese momento porque grande será la recompensa en el cielo no, no le vamos a caer bien a muchos le vamos a caer gordo a muchos siéntate contento por caerle mal a la gente de este mundo dialogando con el padre Raúl Sánchez gracias 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 ¡Gracias!